bienvenido gente a un nuevo vídeo pues empezó un nuevo evento gente vamos a dar otra información necesaria recuerde 150 likes 200 likes para seguir dando la información suscríbete vamos a ir al meta recuerden que aquí pues están algunos eventos porque digo que está en algún momento porque te vas a darte cuenta porque bueno vamos al beta no otro nos sale otro cupón gente un doble entonces porque otro cupón doble si ya tenemos su cupón y donar libros ahora bueno aquí dice que va a haber otro cupón ves del 10 al 12 para los que ocupan cupones dobles pero desde aquí este que está aquí se va a terminar hoy según y tienen que empezar el otro gente muchas veces tarda un día dos días como está en el beta pero hay más o menos para que vean aunque a ver el cupón ese va a ser una de las cosas pero este no es el evento que de este nombre quería decir que va a haber otro cupón doble porque me se me preguntan dulce del amor se llama que me hace que este es por el 14 de febrero día del amor a la amistad este evento pues recuerden que siempre existe algo así pero ahora lo modificaron para entonces va a empezar el 13 hasta el 20 va a durar una semana recuerden que si quieres comprar millones de gemas diamantes cuentes de todos estos números como es conde o el jefe del conde compranó bueno en la época más bonita del año que mejor manera de pasarla que con tus queridos aliados cupido está aquí para recibir amor durante el evento colecciona pasteles para mejorar tu cupido y recibe luces de regalo la mejora de cupido también transformar tu territorio recuerden que en esta parte en esta parte de aquí de atrás sale gente no se va a salir otra vez y no dar cositas no gente bueno que no no aceleradores veces nuevas gemas tu cupido va a ser durante 15 días después del final del evento mientras esté ahí tu territorio seguirá siendo de lo más dulce 3 queremos ayudar a todo el mundo a conseguir un territorio dulce solo tienes que iniciar sesión todos los días durante el evento para obtener pasteles gratis consigue pasteles en el evento de sed sociario, evento sanitario, evento de infierno, choque de reino y casa de monstruos creo que ya viéndolo bien esto lo mismo de siempre lo mismo de siempre la tienda de ganga no se mira gente toda falta toda falta además si dame una información pero ya lo estoy viendo ya lo estoy leyendo en el evento y la verdad ya no me está gustando pero dejamos la info parte 2 dice que la diosa nos ha concedido a todos un dulce bendición de etapa esto reduce la resistencia para desafiar las etapas de héroes tanto los normales como las élites aprovecha esta oportunidad para ganar más medias de héroes y trofeos para tus queridos héroes entonces recuerden que cuando le demos otro aquí según para mejorar un héroe en vez de que te cueste 12 de res te va a costar la mitad 6 en las 2, en la élite para mejorar y que salgan más medallas 6 la mitad si cuesta 6 te va a costar 3 si cuesta más así te va a costar la mitad mayormente es así cuando salga el evento en sí vamos a mostrarlo así que estoy muy atento gente muy atento mejor sale más eventos yo espero que salga más eventos diferente no pero así lo están haciendo todos lo están haciendo en una semana entonces eso va a ser la otra va a ser que el 16 esto va a ser del 13 al 16 cuando empiece el evento va a durar 3 días así que los pequeñines ahí pónganse las pilas los que van haciendo y mejorando su destino no se gasten los corazones ahorralo haz algo dulce por tu gremio además tal de tu amor durante el evento consigue el triple de monedas de gremio ayudas y el doble de experiencia recursos y monedas de gremio a completar misiones de gremio entonces guárdense las misiones de gremio para el 16 al 20 y pongan un bot o pongan una cuenta secundaria los que no tienen bots para que vaya haciendo esas ayudas para que obtengas casi van a ser 4 días entonces van a ser casi 480k de monedas gremiales casi medio papiro entonces esto te va a ayudar a conseguir más de medio papiro y ya si tienes algunas misiones de gremio que vienen siendo estas las misiones de gremio esto no esto y aquí vas a ir teniendo pues entiende va teniendo muchísimas más pues este ya las gremiales pues ya serían 120 por 4 días 480 algo así entonces esto es lo que miré el cupón doble que va a regresar otra vez y el dulce del amor entonces cupones dobles durante todo el evento yo creo del año chino año nuevo chino y pues lo único que miré fue eso esto ya hablamos ayer de los regalos abundantes y todo ese movimiento ahorita está la pelea del paladín hasta la pelea del paladín pero ahorita ya se caudó la feudal y pues así gente eso es lo que se viene espero que le haya gustado el video recuerden pues no se te olvide de dejar el like pero sería un montón y pues a darle duro gente darle duro y no mira otra cosa gente ya no mira otra cosa la tienda de gangas sigue sin venir es probable que después del evento del año nuevo pueda venir algo pero ya veremos ya veremos gente aprovechen ahorita y de hecho ya está el evento de 120 gente ahí por los que este estuve haciendo tropas estuve haciendo tropas en esta cuenta tenía falta hacer misiones aprovecha para hacer misiones de poder para aumentar poder pero en esta cuenta que está aquí llegamos a la meta de 62 millones de tropas gente no no así está rápido hemos llegado a 62 millones de tropas recuerden que ya hemos hecho el video 60 de los 61 y ya hemos dicho que ya no vamos a hacer una gran cantidad de de tropas pero volvimos a hacer tropas gente de la meta pero hicimos más T4 y también arreglamos la la trempa en solo y todo esto bueno hoy no sé si haga si haga directo en en tiktok recuerda seguirme en tiktok digo que ya casi llegamos a los 3.000 seguidores todavía una foto de 2.500 pero ahí le vamos gente no ahí te pasaron los códigos aquí está bueno está muy lento el juego últimamente siempre me he dicho como que anda bien lento el juego no sé por qué aquí está la cuentita gente como te digo hemos llegado a una gran cantidad de de tropas 62 millones y así quedó gente siempre 2.2 2.1 siempre pues subiendo más la infa un montón de tropas gente hicimos más infantil batería rango y cap espero que les guste el video de raza ya sabes a todos los despedidos en otro video adiós gente carimo